Un fuerte aplauso, estamos hablando de Alita, Josefina, Cami y Nacho, bienvenidos. ¿Cómo andan? ¿Cómo te vas? Muchas gracias. Acá contentos. Vacaciones de julio, colores, música. ¿Qué colores y qué postura? Pero te das cuenta... Nadiosa. Me enseñaron, me dieron clases de pochilla. Y hay que meter, esto no te lo dices nunca, que rinde. ¿Meter poquita? Es otro público ahora. No, el beboteo es para otro momento. Claro, sí, exacto. No va, no va. Lo que más me botean son, mirás las redes y son los jóvenes. ¿O no? Bueno, Brocal tiene una escuela para desaprender ya. Desaprende, porque no, está muy boteo. Por favor. Bueno, juicio con él. Ya nació con él. Claro. No es mi caso. Bueno, Alita, contanos de esta obra que están realizando en el Under Movie. Bueno, Alita y sus cuentos desacomodados. Estamos con mis amigos que compartimos cada función cuatro cuentos. Tenemos seis para compartir, pero en cada función se comparten cuatro cuentos y se eligen a través de un dado. Los niños suben, tiran el dado y la escena que salga, el cuento que salga, es el que representamos. O sea, que es en distinto orden siempre y no son siempre los mismos cuentos. Así que si se quedaron sin ver, pueden volver otra vez, pueden volver el año que viene. Siempre les vamos a estar esperando. Cada cuento termina con una conclusión empática. Resolvemos con empatía lo que pasó. Tratamos temas como el bullying, cómo comunicarse con personas sordas, con personas autistas, familias diferentes, cómo atravesar tus miedos. Todo con empatía y terminamos cantando una canción. Cada cuento tiene su canción y es improvisado. Es una energía, claro, quedábamos con la adrenalina. No te hablábamos acá que hacer teatro para niños es la cosa más desafiante y difícil. Sí, son una de las cosas más difíciles del teatro porque es el público más sincero también. Porque si no le gusta, te vas corriendo para todos lados, te saltas por todos lados. Claro. Pero aparte por la temática que nos contabas, también es tratar de atraparlo y contarle. No es fácil el tema, ¿no? Exacto, porque vamos contando pero a su vez hay humor, a su vez tenemos linkeos con el público, hay intervención. Entonces es un entreverón, es para todas las edades. Los niños chicos de 0 a 3, por ejemplo, mi hijo tiene 3 y fue y dije, bueno, vamos a ver, este es el calibre y estaba así. Porque claro, colores, música, los atrapa por ese lugar. No entienden nada, por ejemplo, hablamos de autismo y todo, capaz que en el inconsciente, pero conscientemente no llega. Entonces después, más adelante sí entienden, incluso después nos escribieron cosas hermosas, como por ejemplo, ay, mi nieto vio una película sobre un autista y dice, ah, autista como la nena del teatro. Claro, llegó el mensaje. Llegó el mensaje. ¿Cómo son los personajes de cada uno? Y van cambiando. Ah, van cambiando de acuerdo al cuento. Claro, cada uno de nosotros tenemos 6 personajes, porque por cada cuento hacemos un personaje totalmente distinto. Entonces también nos colocan una energía que dependemos de lo que pase cuando tira el dado, a ver qué pasa. Media vuelta nos ponemos peluca, nos ponemos arte, yo qué sé, utilería, y ya salimos a interpretar el personaje. Entonces, no te podemos decir, en realidad hacemos 7, pues somos nosotros, más los 6 de los personajes. Claro, claro. Por llamarlo de una forma. Ahora, incorporarán, además de esa temática, una intérprete de lengua de señas, también el sonido, también está regulado. Sí, tenemos dos funciones que son con intérprete de lengua de señas, este y Miranda. Estamos asesorados todo el tiempo, porque una cosa es escribir, y cuando lo vas a llevar al mundo de las personas sordas, por ejemplo, te encontrás con que, y también de los autistas, que no entienden el doble sentido, entonces hay que modificar alguna cuestión. También para actuar, él hace el personaje sordo, ella, que es mi hija, hace el personaje de una niña autista, también, entonces, tuvimos que hablar, hablamos con Raquel Navarro de la Asociación de Autismo del Uruguay, siempre con asesoramiento, ¿no? Y el 16 y el 23 vamos a hacer función inclusiva con intérprete de lengua de señas, y luces y sonido distendido, vamos a prever la accesibilidad también, luces y sonido distendido para aquellas personas con autismo también, que a veces lo sensorial perciben... Sí, lo molesta, claro, le molesta, entonces vamos a prever eso, estamos preparados y preparadas en todo el teatro también, para los niños que se van corriendo, o sea, va a ser exclusivo, vamos a estar preparados, digo, no exclusivo quiero decir porque es de convivencia, o sea, pueden ir personas oyentes, neurotípicas, y que sea aprender también, que todos nos vayamos aprendiendo cómo es la convivencia con personas que tienen autismo, con personas que entran en silla de ruedas, que a veces uno en la cotidiana no sabe, no tiene herramientas, entonces nosotros también dentro de Alita y sus cuentos desacomodados queremos que la gente se vaya con herramientas para comunicarse, saber cómo estar preparados para comunicarse con una persona, con un niño que tiene autismo, se van con ocho lenguas, ocho señas de lengua de señas, hola, cómo estás, gracias, hay una coreografía y todo, y se lo llevan, entonces se van con cosas, me contaba una persona que al otro día sus hijos se habían levantado y estaban practicando las señas que habían aprendido, decís, es eso, es por ahí, es por ahí, y eso, no sé si más. ¿Quedó algún inicio que después van a seguir aprendiendo? Claro, sí, poner una semilla, una semilla para que crezcan, ¿no? Esa es la idea. Porque es importante hablar de este tipo de cosas en algo también de una forma hasta lúdica, digamos, ¿no? ¿Cómo les parece que es importante, obviamente? Exacto, entonces es complejo, tuvimos que, bueno, estudiar mucho para también mezclar lo que es la comunicación de todo esto hacia niños también, que era como vos decías, lo que es el autismo y todo, tener una comunicación específica para los niños y las niñas, y mezclar música, humor, hay partes que los padres dicen, ay, me reí un montón, porque hay partes donde entra patacajetilla, por ejemplo, está todo mezclado, entonces va una señora de 80, va un niño de dos años, va uno de ocho, y todo el mundo se lleva algo, no lo mismo, pero todo el mundo se lleva algo. Hay para todos los gustos. ¿Cómo fue el armado de este espectáculo, de las canciones, elegir los cuentos, cómo contarlos? Bueno, los armamos, primero empezamos con Conan Madrid, que es otro de los escritores, yo le decía, bueno, y quiero hablar de tal cosa, y él las bajaba automáticamente, y después apareció Guillermo Villarrubi, que es el director, que le dio la pincelada final, eso fue como, a mí se me ocurrían cosas de las que quería hablar, y tenía más clara las canciones que el texto, estaba como trancada con el texto, y viene Conan y hace triqui, triqui, y digo, esto es una maravilla, y después Guillermo Villarrubi lo pinta, lo vuelve teatral, Guillermo tiene mucha experiencia con teatro para niños, entonces le da toda esa magia para niños, y vos decís, trabajar en equipo es una belleza, se lo venía acostumbrada a trabajar sola, andaba autogestiendo, y ahora trabajar en equipo es una belleza, me había olvidado de todo lo que pueden sumar todos los compañeros, con las ideas, Cami hace las coreos, y cada uno sus dones al servicio del espectáculo. José, que tiene 13 años, que también le da una impronta que nosotros no podemos, porque ya somos gente adulta, y ella le da, también es un mensaje para que se animen, los niños y las niñas que tienen ganas de actuar, es que se puede, se puede subir a un escenario y animarse, y bueno, cada uno tiene su misión en este grupo. Divino. Aleita, es importante, digo, ahora hay muchísima propuesta teatral para niños en estas semanas de vacaciones, ahora, ¿no sería importante de repente tenerlo durante todo el año? Porque no sé si hay propuestas durante el año. ¿Sabes qué? Me lo han dicho, sí, ayer, en estos días nos han planteado eso, de ¿por qué no tienen un sábado a las 16 horas venir? Bueno, y es una posibilidad, nosotros ganas tenemos, y disponibilidad tenemos, así que es una cuestión para charlar, porque es necesario, más en este caso, que deja un mensaje, que se van con algo, porque en cada cuento se trata el bullying también, todo el no opinar sobre los cuerpos de las personas, entonces en cada caso se llevan algo, salga el cuento que salga, entonces vos decís, bueno, sí es una posibilidad, tendría que. Tendría que, es verdad. Porque a veces, inclusive en estas semanas, hay mucha propuesta. Claro, es verdad. No te da para repartir. La gente viaja, se va para algún lado. Es verdad, sí, bueno, ahora pasó que mucha gente se fue, los críticos nos decían, háganlo en otro momento también, porque es una cantidad, los críticos van para todos lados, y claro, tienen que salir todos, y cuando son varios estrenos es como hace toda esa gente para, para, este... Poder ver todo. Y también los padres tienen que entrar en esa cultura de que no solamente en las vacaciones hay que llevar a los niños al teatro, ¿no? Claro, pero si no tenés durante el año una propuesta, quedás en el teatro. Sí, claro, pero después te necesitas el acompañamiento. Hay grupos especializados que están todo el año haciendo funciones especiales, ¿no? Claro. O sea, ya, ya, encantado a eso. Doy un ejemplo, Teatro Balpón tiene la parte de extensión cultural, que en horarios para, en horarios de escuela y todo lo demás, pero acá volver a la vieja querida cuando yo era niño y que todos los fines de semana sabían el espectáculo. Claro, claro, sí. No solo en vacaciones de julio. Yo me acuerdo que los sábados o los domingos a las 3 o 4 de la tarde en esa franja siempre había algún espectáculo durante todo el año. Se ha decantado solo a una franja de dos semanas. Por eso que de pronto saltan, un año me acuerdo que hubo 110 espectáculos para niños, estamos encontrando, claro, no solamente las películas, sino los espectáculos musicales, espectáculos al aire libre, 110 espectáculos. No te da vida. No te da vida. ¿Cómo no estamos tan lejos de los 100? Estamos ahí bordeando, hay una cantidad también. Pero está buenísima la idea para instalarse los fines de semana, y más el invierno, que yo que soy madre, que decís, bueno, un día llueve, ¿qué hago? Claro. Y está buenísimo. Es algo que hay que procesar para que se instale. Fundamentalmente para que se instale, ¿no? Bueno, repetimos, desde el 6 pasado hasta el 16 de julio. Hasta el 16. Del 6 al 16 en vacaciones de julio a las 14.30 y después el 22 y el 23. Específicamente las funciones del 16 y el 23 son con intérprete de lengua de señas, luces y sonido distendido, y todo el tema de la accesibilidad, que lo vamos a prever también. Y fundamental que va a estar abierta la sala unos minutitos antes, también para que aquellos niños y niñas con autismo, fundamentalmente, tengan un lugar para entrar y tengan un lugar más distendido. Ahí está. En el under movie, ¿no, verdad? Exacto. Y las entradas en la página www.movie.com.oy. Bueno, ¿se quedan? ¿Se quedan con nosotros? ¿Presentamos algo después? Nos quedamos. ¿Hay algo para comer? Sí, claro. Porque ellos tienen mucho. La Cata, ahí llega. Ahí, Cata. ¿Vos tenés un amigo en la cocina o no? Tengo un amigo en la cocina. ¿Qué vas a tener amigo? Ese no tiene amigo. A ver si me lo puede. No. Sepárame una porción. No. Bueno, vamos. Vamos a comer. Está mal que vayamos ya porque hay cosas ricas. Vamos. Vamos a la cocina. Vamos a la cocina. Y tráiganlos después. Tráiganlos ustedes. Que nos quede algo, por favor. Ahí está. Y les toca algo. Es un milagro. Tremendo. Bueno, no vamos al móvil con nadie. Estaba contigo y ya.